Y se entregó a las autoridades a través de la Comisión de los Derechos Humanos en San Francisco de Macorís, un joven que es señalado por la policía como uno de los presuntos autores de la muerte a tiros de un agricultor en medio de un asalto registrado el pasado martes. Darwin Xavier Enríquez se puso a disposición para ser investigado con relación al asesinato del agricultor, el pidio Genao de 58 años de edad. Nosotros estamos aquí presentes para hacer entrega del joven, ya que está siendo requerido por las autoridades aquí en San Francisco de Macorís. Les solicitamos que les sean preservados sus derechos, que no sea maltratado ni físico ni verbalmente, solamente que habrá una investigación y si él debe algún hecho, verdad bueno, que sea condenado, si no, que sea puesto en libertad de inmediato. Nada, el joven va a ser entregado por los derechos humanos, tanto a la DICRIN como al Ministerio Público. En el día de hoy, nada, se va a proceder, entonces, si la orden de arresto que existe en contra de ser ejecutada en su momento, luego también será investigada con relación a los hechos que han pasado. Por este hecho, se presentó a las autoridades Omar Iván de Jesús González, conocido como La Mocha, y fue apresado posteriormente el nombrado Ángel Michel, o más bien Ángel Miguel Sánchez Hernández, quien se presume conducía la motocicleta al momento del hecho.